Hola, ¿qué tal, hermanos? De la Divina Voluntad los saluda el Padre Francisco Javier Calvillo Salazar de Ciudad Juárez, con gusto, con alegría, saludándolos, diciéndole que estamos en este caminar de las semillitas de la Divina Voluntad, pidiendo pues para a Dios que se haga su voluntad y que nos haga crecer cada día más en esa divinidad, en ese querer, en ese reino de su Divina Voluntad. Vamos pues a disponernos al encuentro de Dios a través de la oración para encomendarle esta semillita divina. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vengan, santos ángeles, toquen la frente de quienes leemos los escritos de la sierva de Dios. Luisa Picareta, para sellar en nuestras frentes el Espíritu Santo, y así infundir en nosotros la luz, para que podamos comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Vamos a leer ahora el libro número 12, capítulo 94, también muy interesante, y se titula Jesús, en su concepción, concibió a todas las almas, las penas y las muertes de todas ellas. Continuando en mi habitual estado, mi siempre y amable Jesús, haciéndose ver, me ha traído a la inmensidad de su santísimo querer, en el cual me hacía ver, como en un acto, su concepción en el seno de la mamá celestial. Oh Dios, qué abismo de amor, y mi dulce Jesús me ha dicho, Hija de mi querer, ven a tomar parte de las primeras muertes, y de las penas que sufrió mi pequeña humanidad, por parte de mi divinidad, en el acto de mi concepción. En cuanto fui concebido, junto conmigo todas las almas, pasadas, presentes y futuras, como mi propia vida, y concebí al mismo tiempo, las penas y las muertes, que por cada una debía sufrir. Debía incorporar todo en mí, almas, penas y muertes, en cada una debía sufrir, para decir al Padre, Padre mío, no verás más a la criatura, sino sólo a mí. En mí encontrarás a todos, y yo daré satisfacción por todos. Cuántas penas quieras, te las daré. ¿Quieres que sufra cada una de las muertes de cada uno? Las sufriré. Todo, acepto con tal de que les des vida a todos. He aquí por qué se necesitaba un querer y un poder divino. Para darme tantas muertes y tantas penas, y poder y querer divino, para hacerme sufrir. Y como en mi querer están en acto todas las almas, todas las cosas, así que, no en modo abstracto o intencional, como alguno puede pensar, sino en realidad, tenía en mí a todas fundidas conmigo, formaban en mi misma vida. En realidad, moría por cada uno, y sufría las penas de todos. Es verdad, que concurría un milagro de mi omnipotencia, el prodigio de mi inmenso querer. Sin mi voluntad, mi humanidad, no habría podido encontrar y abrazar a todas las almas. Ni habría podido morir tantas veces. Por esto, mi pequeña humanidad, en cuanto fue concebida, comenzó a sufrir alternativamente las penas y las muertes, y todas las almas nadaban en mí, como dentro de un vastísimo mar. Formaban miembros de mis miembros, sangre de mi sangre, corazón de mi corazón. ¿Cuántas veces mi mamá, tomando el primer puesto en mi humanidad, sentía mis penas, mis muertes, moría junto conmigo, como me era dulce encontrar el amor de mi mamá, el eco del mío? Son misterios profundos, donde la inteligencia humana, no comprendiendo bien, parece que se pierde. Por eso ven, ven en mi querer, y toman parte en las muertes y en las penas que sufrí. Apenas cumplida mi concepción, así podrás comprender mejor lo que te digo, No sé decir cómo me he encontrado en el seno de mi reina mamá, donde veía al niño Jesús pequeño, pequeño, pero si bien pequeño, contenía todo. De su corazón se ha desprendido un dardo de luz hacia el mío, y conforme me penetraba, sentía que me daba la muerte, y conforme salía, me regresaba la vida. Cada toque de aquel dardo, me producía un dolor agudísimo, por el que sentía deshacerme, y en realidad morir. Después con su mismo toque, me sentía revivir, pero no tengo las palabras justas para expresarme, y por eso aquí pongo punto. Ahora vamos a compartir algunos frutos, algunas enseñanzas, algunas semillitas que se nos puedan quedar, o que podamos poner en práctica, y compartir o llevarlos a nuestra vida. Dice, muy hermoso, muy hermoso este aspecto, y se me hace así el, este, este, tomo 12, capítulo 94, Jesús en su concepción, concibió a todas las almas, las penas, y las muertes, de todas ellas. Yo creo que de veras, aquí se me hace interesante ver, Jesús, en su encarnación, en su concepción, concibió, a todas las almas, ninguna queda fuera, porque él es el principio, y el fin. Ningún alma, queda fuera. ¿Por qué? Porque en su mente, en su, eh, tenerlas, en su pensar, el traerlas, las abarca todas, 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 por eso es, todas las almas, en su concepción, concibió todas las almas. Fíjense aquí lo hermoso y lo bello, de veras, Jesús es amor, Jesús es acto, Jesús es, y es principio, y fin, y abarca todo, como nadie, como nadie, como nadie. Pero es hermoso, porque dice, concibió a todas las almas. Aquí pudiéramos preguntarnos, cómo es que Jesús, en su concepción, en el momento de encarnarse, en el seno de la Virgen María, cómo también Él concibió a todas las almas, pero también, las penas, y la muerte, de todas ellas. son, son de veras, este, cuatro puntitos, como en la concepción, Jesús, de todas las almas, las penas, y la muerte, de todas ellas. Y vamos a empezar aquí, en esto se me hace muy bello, porque dice, estando en mi habitual estado, Jesús, me ha traído, en la inmensidad, a su santísimo querer, en el cual, me hacía ver, como en el acto, de su concepción, en el seno, de la mamá celestial. Y aquí, fíjense lo hermoso, oh, qué abismo de amor, fíjense aquí lo hermoso, miren el seno, de veras, aquí es tan bello, porque, imaginémonos, a veces a nuestra madre, la vemos por fuera, vemos su rostro, pocas veces, hay almas, que se avientan, a conocer el interior, de nuestra madre, la Virgen María. Y aquí Jesús, le enseña, a Luisa, cómo se dio, ese momento, dice, en ese momento, me hacía ver, como en acto, su concepción, en el seno, de la mamá, celestial, oh Dios, qué abismo, de amor, miren, de veras, volvemos otra vez, Dios es amor, se encarna, en nuestra madre, la Virgen María, y dice aquí, y dice aquí, vea, qué abismo, de amor, por eso, Jesús y María, están tan unidos, es más, vea, ya lo hemos visto, cómo se unen, como decía, en el anterior, vea, tú serás, mi corderito, que vamos a presentarnos, ante el trono, del eterno, bueno, pues aquí está, fíjense, este, qué, oh Dios, qué abismo, de amor, miren, si Jesús, nació, en él, o se encarna, se encarnó, en ese abismo, de amor, así también nosotros, hermanos, nosotros fuimos hechos, en el amor, en el amor eterno, en el amor divino, en el querer divino, en el amor eterno, fuimos hechos, por eso, nuestro fin, por eso, nuestra meta, es el amor, y no el amor del mundo, no el amor como el que se oye, en el mundo, sino en el amor eterno, en el amor eterno, ahí está, en ese primer acto, cuando Jesús se encarna, en el seno de la Virgen María, verá, qué abismo de amor, por eso, ella es la madre del amor, ella es la madre de la Eucaristía, ella es la madre de Jesús, del Verbo, ella es la madre de Dios, la madre de Dios, la madre de Jesús, qué abismo de amor, y mi dulce Jesús, me ha dicho, hija, mi querer, ven a tomar parte, en las primeras muertes, y en las penas que sufrió, mi pequeña humanidad, por parte de la divinidad, en el acto, de mi concepción, fíjense aquí lo interesante, y lo bello, fíjense aquí lo hermoso, vea, este, en esa concepción, de Jesús en el vientre, de nuestra madre, la Virgen María, fueron concebidas, todas las almas, pasadas, presentes y futuras, y es, en ese abismo de amor, donde, también, se dan, vea, las penas, y la muerte, las penas, y la muerte, por eso, todos pasamos, por ese camino, todos, venimos del amor, y debemos regresar al amor, pero, también, todos, tenemos penas, pasamos, por dificultades, y purificaciones, y enfermedades, y, no se diga la muerte, eso, nos espera a todos, que a lo mejor, ya fue un ser querido, ya pasó eso, pero, no se nos olvide, lo primero, el amor, el amor, es eterno, el amor, es la meta, el amor, todo lo transforma, todo lo transforma, por eso, que bello, que fuimos concebidos, en ese abismo, de amor, oh Dios, que abismo, de amor, imagínense, cuando vamos, en las penas, cuando vamos a morir, imagínense, cuando resucitemos, el abismo, que nos espera, de amor, en el Dios, uno y trino, en ese Jesús, que nos comparte, como lo dice, oye, nuestra madre, en nuestra madre, y es curioso, y es tan bello, porque dice, este, yo quise tomar la muerte, quise tomar las penas, quise tomar todo, y sufrir, la muerte, las penas, sufrir, vea, para incorporar, a todas las almas, a todas sus penas, todas sus muertes, para sufrir, y poder decirle, al Padre, Padre mío, no verás más, a la criatura, sino sólo a mí, miren, miren lo bello aquí, en el segundo aspecto, o el segundo, o el segundo fruto, en esa encarnación, en ese abismo de amor, Jesús, nos tomó a todas las almas, pero también tomó las penas, y la muerte, es decir, cada vez que Jesús, se presenta, o que está ante el Padre, el Padre, mire el rostro, el tuyo, y el mío, el de los malos, el de los pecadores, miren lo bello de Dios, miren lo hermoso, de Jesús, aún en tus penas, aún en tus pecados, aún en tus dolores, aún en tus sufrimientos, aún en la muerte, el Padre, ve el rostro de Jesús, dice, entonces llegaré al Padre, le diré, Padre mío, ya no mirarás más a la criatura, sino sólo a mí, para que les des la vida eterna, para que les des el amor, miren todo lo que nos ama Jesús, y en mí encontrarás a todos, y yo daré satisfacción por todos, cuantas penas quieras, te las daré, ¿quieres que sufra, cada una de las muertes de cada uno? la sufriré, todo acepto, con tal de que les des vida a todos, miren aquí lo hermoso hermanos, en el puntito número 3, miren de veras, Jesús ofrece, todas tus penas, tus dolores, tus sufrimientos, sus enfermedades, tus caídas, tus pecados, cuando te das la vuelta, cuando ofendes al prójimo, cuando te vas por otros caminos, cuando golpeas, cuando maldices, aún en tu pensamiento, en tu alma, en tu corazón, tus penas, Jesús las ve, pero, se presenta, en su rostro al Padre, para justificarte, ¿por qué? porque eres obra de su amor, como Él, cuando se encarnó, en el seno, purísimo, de ese amor eterno, y es hermoso, porque dice, vea, todas las penas, todo lo sufriré, y es más, vea, pues, quieres que sufra, por las muertes, de cada uno, voy a sufrirlas, acepto, todo lo que tú, me des, para que ellos, puedan tener vida, miren, número 4, Jesús no dice, que te va a dejar solo, en la muerte, sino dice, que, va a sufrir por ti, se va a entregar por ti, se va a dar por ti, y lo más hermoso, que a la hora de la muerte, a la hora de la muerte, su rostro, es el que va a aparecer en mí, miren, de veras, a pesar de mis pecados, de mis errores, de mi enfrialdad, a pesar de mí, cuánta gente, conocemos, o conocimos a Jesús, ya después de 30, 20 años, 50 años, cómo fue nuestro pasado, nuestros errores, cómo fue, vea, cómo nos revelamos con él, cómo nos alejamos de él, cuando convulgamos, en la confesión, cómo lo miramos, con el confesor, con los sacramentos, en su palabra, en obediencia, a nuestros sacerdotes, a nuestros obispos, al Papa, en el cariño y en el respeto a la iglesia, a lo sagrado, al prójimo, a los demás, a los pobres, a los que no tienen nada, incluso, incluso miren aquí, y aquí es donde quisiera, Jesús, incluso, en la muerte, no te deja, no te deja, por eso bendita la muerte, ¿por qué? porque es el nacimiento, por así final, a la eternidad, y a ese abismo, tan grande del amor, tú has perdido, tú has perdido un ser querido, un esposo, una esposa, papá, mamá, hijo, hija, abuelo, tío, tía, primo, novio, novia, mira lo bello, qué hermoso, cuando uno muere, y uno despierte, cuando llegues, al trono del Padre, ahí aparezca, el rostro de Jesús, el rostro de Jesús, miren lo hermoso, miren lo bello, por eso, todo lo que le damos a Él, todo lo que le ofendemos, y miren Él, cómo nos responde, fíjense aquí lo interesante, todo lo bello, todas las cosas grandes, por eso dice, yo entonces, tomaré todo lo de ellos, toda la realidad, todo su sufrimiento, todas sus cosas, todas sus penas, todo, de todo lo agarraré, es más, es verdad, va a concurrir un milagro, de mi omnipotencia, el prodigio, de mi inmenso querer, sin mi voluntad, mi humanidad, no habría podido, encontrar, y abrazar, las almas, miren lo bello, miren lo hermoso aquí, vean, lo que nos dice Jesús, no pudiéramos, haber, abrazado, todas, las almas, sin su, bueno, voluntad, en su humanidad, ni habría podido morir, tantas veces, por todas las almas, es más, esto, por mi pequeña humanidad, en cuanto fue concebida, comenzó a sufrir alternativamente, las penas y las muertes, desde el primer instante, de su concepción, Jesús empezó a sufrir, todas las almas, nadaban en mí, dentro de ese vastísimo, mar, formaban, miembros de mis miembros, sangre de mi sangre, corazón de mi corazón, fíjense lo hermoso, como Jesús, va, diciéndonos, va enseñándonos, vean, todo lo bello, todo lo grande, todo lo hermoso, que Jesús, hizo, por cada uno de nosotros, por ese amor eterno, cuantas veces, mi mamá, tomando mi primer puesto, en mi humanidad, sentía mis penas, y mis muertes, moría junto, conmigo, como era dulce, encontrar, en el amor de mi mamá, el eco del mío, son misterios profundos, donde la inteligencia humana, no puede comprender bien, parece que se pierde, por eso ven en mi querer, y toma parte, en las muertes, en las penas, que sufrí, no apenas fue cumplida, mi concepción, así podrás, comprender mejor, todo lo que te digo, no sé cómo decir, me he encontrado, en el seno, de mi reina mamá, donde veía al niño, Jesús pequeño, pequeño, pero bien pequeño, donde contenía todo, de su corazón, se ha desprendido, un dardo, de luz hacia el mío, y conforme penetraba, sentía que me daba la muerte, y conforme salía, me regresaba la vida, así es, solamente Jesús, puede dar la vida, puede dar la muerte, pero para Jesús, no hay muerte, porque fuimos hechos, por el amor eterno, aquel dardo, me producía, un dolor agudísimo, por el que sentía, deshacerme, y en realidad morir, después con su mismo toque, me sentía revivir, pero no tengo, las palabras justas, para expresarme, por eso, pongo punto final, miren lo bello, de veras, es hermoso, como Luisa, claro, por la gracia de Dios, por esa divina voluntad, que viene y la seduce, y la sumerge, en él, por eso, viene Jesús, en esa divina voluntad, y la lleva, a ese querer divino, para que se fundan, y pueda, Luisa, experimentar, lo que Jesús, experimentó, de veras hermanos, quien quiere ser Jesús, en este tiempo, queremos un Dios, a nuestra, comodidad, uy, no queremos enfermedades, uy, no queremos pruebas, no queremos que se nos enferme, ningún familiar, hijo, si se enferma un familiar, hijo, si muere un familiar, hijo, nos molestamos, nos enojamos con Dios, si nos sumergiéramos, y nos dejáramos sumergir, como lo hace Luisa, en la divina voluntad, y vivir, en el eterno, querer, como cambiarían las cosas, de veras, ya en este caminar, estamos naciendo, estamos volviendo, a la vida, de Dios, seguimos, con las penas, pero Jesús, la sufre contigo, y conmigo, y podemos caer, en la muerte, en el pecado, pero Jesús, nos levanta, a través del sacramento, de la confesión, y nos levanta, con la Eucaristía, con su cuerpo, y con su sangre, en mi grupo, en mi parroquia, en la obediencia, al Santo Padre, a nuestro obispo, a nuestros sacerdotes, el respeto, a mi coordinadora, a mi coordinadora, a la comunidad, tenemos que ser comunidad, ¿por qué? Porque solamente, así seremos, el seno, y podremos, desenvolvernos, y vivir, en ese seno, eterno del amor, así como la Virgen, estaba, era el manantial, de ese amor eterno, donde recibió Jesús, la Iglesia, es también la Madre, que nos acoge, en ese seno, y Jesús, en cada Eucaristía, nos acoge, en ese seno, no para dejarnos, a medias, sino, para hacernos, renacer, para entrar, con nosotros, en nuestras penas, y no se diga, en la muerte, de veras hermanos, ojalá que esto, nos ayude a crecer, yo también voy aprendiendo, yo también voy caminando, como sacerdote, también aprendo, y veo, y le pido a Dios, y por eso la oración, al inicio, pero de veras, todo esto, como me da luz, como me anima, como sacerdote, a que, a sumergirme, en los sacramentos, a sumergirme, en la palabra de Dios, la santa palabra, a sumergirme, en los documentos, de la iglesia, a sumergirme, en la obediencia, de mi confesor, y de mi obispo, o de mi párroco, al santo padre, a la iglesia, incluso, a mis jefes, a mis maestros, a mis superiores, al médico, que me dice, que hacer y no hacer, yo le pido pues, a Dios, que nos ayude, que nos ilumine, y ojalá de veras, que esta semillita divina, caiga, en ese mar, en tu interior, o en ese vacío, en ese vacío de amor, en esas penas, en esas muertes, que llevamos allí, y que Él con su gracia, con su divina voluntad, y con su divino querer, nos haga así de adelante, caminemos juntos, juntos, vea, en esta divina voluntad, en este divino querer, para que la Santísima Trinidad, vea a nuestro Padre Dios, el Espíritu Santo, y Jesús, reine en nosotros, y siga construyendo, ese reino, de la divina voluntad, les encargo, pedir por el Santo Padre Francisco, el Papa Benedicto, vea, emérito, por todos los obispos, los cardenales, los arzobispos, religiosos, religiosos, sacerdotes, vea, por todo el pueblo de Dios, vea, por, vea, por el mundo, por lo que está pasando ahorita, por esta pandemia, por todos nuestros maestros, nuestros médicos, a nuestras familias, nuestros enfermitos, por los que sufren, por los que lloran, y por todas las almas, del purgatorio, la hermandadita, la misericordia, y por todos los que han muerto, en estos días tan especiales, no se olviden, les encargo mucho, a los sacerdotes, pidan mucho, mucho por los sacerdotes, pidamos mucho, por los migrantes, y por la paz del mundo, ustedes piden por mí, yo pido por ustedes, para que Dios, siempre nos acompañe, y nos bendiga siempre, que la bendición de Dios, Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus trabajos, sobre sus planes, y proyectos, y los acompañe, para siempre, amén, sigan con nosotros, y en este caminar, de esta divina voluntad, y del divino querer, bendiciones, fíat, 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 para conocer, la espiritualidad, y divina voluntad, que nuestro Señor, Jesucristo, dictara, a la venerable, sierva de Dios, Luisa Picarreta, su bibliografía, se encuentra, en cinco obras, de infinito contenido divino, El Libro de Cielo, Las 24 horas, de la pasión de Jesús, La Reina del Cielo, en el reino, de la divina voluntad, La Novena de Navidad, y Cartas de Luisa, Picarreta. 的な La Novena de Navidad, La Novena Gracias.